Porque la vida va a continuar, afortunadamente. Tenemos que seguir adelante. Y como se ha dicho, tiene que pensarse en una nueva normalidad. Ya no podemos seguir con lo mismo de antes. Nosotros sostenemos que hay un proyecto alternativo, distinto. Y es lo que estamos presentando. Tiene como eje el dejar de ver la economía solo en función del crecimiento económico. No vamos a estar pensando que lo más importante es la medición que se hace del Producto Interno Bruto. No. El crecimiento tiene que ir acompañado de la democracia. El crecimiento tiene que ir acompañado de la justicia, de la honestidad, de la austeridad y del bienestar. Entonces, esto es lo que explico en este ensayo. Y también este documento va dirigido a los sectores de más ingresos para explicarles cómo ellos también se van a beneficiar con esta política. Porque es nuestra responsabilidad como gobierno, velar por el bienestar de todos los mexicanos. Pero aquí explico con mucha claridad cómo si hay más dinero, hay más apoyos abajo, si se dispersan recursos en la base, pues se fortalece la capacidad de consumo de la gente y así se mejora la industria y el comercio. Y se favorece a los sectores de más ingresos. Aquí también explico que si se atiende a los más necesitados, a los pobres, a los jóvenes, que no se les dé la espalda, pues vamos a garantizar la paz, la tranquilidad y no hay nada más valioso que la paz. Y no hay nada más valioso que la paz. Entonces, vamos a salir de la pandemia y con lo que estamos haciendo, con lo que aquí explico, de inyectar muchos recursos para fortalecer la economía popular y con la entrada en vigor del tratado vamos a reactivar pronto la vida productiva, la generación de los empleos y lo más importante, el bienestar de nuestro pueblo. O sea que no son ocurrencias, esto es producto de una reflexión y también de la experiencia. Ahora, con el coronavirus, que a muchos les dio por el autoritarismo, nosotros llevamos a la práctica una recomendación de Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho.